Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello ¿Cuántas veces te lo tengo repetir? Yo no soy mujer de nadie, así que calme frenesí Yo jamás te dije que sí Así que calla ya tu boca y deja de hablar de mí Una Z contigo, si quieres llámame y voy Pero no pagues por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Si te pasa jodiendo pa' que le desfollow Él quiere algo serio, yo quiero jugar Quiera o no quiera, te tengo en mis manos Odio, tú estás loco en Wall-E, chao Eres mi cuerpo viciado No puedes salir de eso Estás buscando salida Se perdió en los ex Yo no soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que yo con ellos No soy tuya, te vendo sueño Sabes que no tengo dueño cuando estoy contigo Es lo más bello